Hola, ¿qué tal? Pues hoy estoy en una nueva aventura aquí haciendo recorridos por los pueblos de nuestro país Honduras. Hoy me encuentro acá en la vía de San Antonio. Es un municipio muy conocido acá en el centro del país. Y les voy a mostrar acá hacer un recorrido por su parque central. Aquí estamos ya en la época navideña, cercano a ese día tan trascendental. Aquí vemos este parque que es uno de los más bonitos, mejor adornados, mejor ordenados. Aquí podemos ver algunos, incluso nacimientos, las flores, las bancas. Aquí vemos el templo católico. Los árboles, muy bonitos, realmente. Es muy atractivo este parque. Aquí hay una especie de túnel. Y aquí vemos una especie de kiosco. Interesante ahí el enchape que le hicieron. Vemos Los Ángeles en la parte superior. Imagino que aquí de noche debe ser muy bonito por la cantidad de luces. Aquí seguimos viendo, pues, esta área, esta calle lateral. Fue donado por una cohetería. Estos asientos. Se han vuelto típicos acá en este municipio. Esta pintura, vemos acá en la parte de la calle, lo que es la superficie. Vemos alguna remodelación que están haciendo ahí. Esta es la calle. Interesante, pues, aquí vemos otra tipo choza. Un tronco allí que sirve de base para el techo. Bueno, pues, podemos ver también las edificaciones. La parte colindante acá del parque. Son labores de limpieza. Seguimos mostrándoles en este recorrido acá, en este municipio. El casco urbano de la vía de San Antonio. Uno de los pueblos que realmente, en la época colonial, fueron bastión, pues, de la época de los españoles. La colonización. Ya que Comayagua también fue prácticamente una de las ciudades base. En su periodo. Y este pueblito que en los últimos años ha sido tomado muy en cuenta. Sus alcaldes, pues, se han preocupado en realizar obras. Que le den realce, pues, y un atractivo turístico, pues, a esta zona. Donde se producen las rosquías, las quesadillas, las tustacas. Es el primer pueblo, prácticamente, del recorrido en el canal seco, pues. Aquí vemos una, otra escultura en piedra. Que vamos a ver si puedo subir ahí para mostrárselos. Allá al fondo está lo que es el edificio municipal. Pues, aquí voy a terminar ya el recorrido por, por este parque. Sus calles, podemos ver que están pavimentadas. Y sus árboles, muy bien, cuidados. Aquí vamos a terminar, prácticamente, este video. Mostrándoles esta escultura de piedra. Es una fuente. Interesante, pues, felicitamos realmente a los habitantes de este municipio. La vía de San Antonio, acá en Comayagua, pues. Si les gustó este video, pues, marcan ahí me gusta, pulgar arriba. La campanita, para que les lleven sus notificaciones cada vez que subamos videos. Y lo comparten ahí en las redes sociales o con sus amigos o familiares. Para que vean cómo, lo que tenemos acá en Honduras. Y que visiten a estos pueblos coloniales. Ahí nos vemos en la próxima.